buenas 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 aquí estamos otra vez con el lío y nada nos quedan 7 partiditos potentorros y lo único que queda es acabarlo toca el villarreal que seguramente se vaya a vengar después de la eliminación de la copa doblete a la vista pues claro los ruedas de prensa venga a ver lo que dicen gracias por su paciencia las preguntas comenzarán enseguida debéis tener bastante confianza hola dark como hemos jugado merecemos esta posición nuestro nivel ha sido fantástico doblete histórico para el almería y está chico los listos claro que creo en mi equipo 14 partidos y conoce la derrota pero le desea prolongarla soy muy pesado gracias no respondemos preguntas gracias por venir google no puede jugar el sol no puede jugar vale posible no puede jugar va a jugar este 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 va a jugar Vale, vamos a quitar Lázaro de aquí Lázaro se merece un descanso también Y este hombre Ah, vale, por lobby Lopi que juegue allí Y ese que descanse Así van a descansar los tipos Porque si no, no descansan Vale, así, sí Todos los suplentes, ahí está Que jueguen un ratito Que si no, ni juegan Tienen que jugar los hipis Nada más que empatemos O ganemos El título es nuestro Así que Solo un punto más Nos hemos venido hasta el Powerhouse Stadium Donde el Albería disputa sus partidos como local Soy Miguel Ángel Román y como es habitual Me toca hacer dúo Así lo dice el contrato Con DJ Mario Y ojo porque hoy Pueden levantar el título en su estadio Esto puede ser una oportunidad importante Hostia, la ha fallado esa En serio Y el Villarreal está quemado Porque le hemos quitado La copa Tiene una tira más fuerte Y se la come el portero, seguro Bueno, pues lo va a pitar Libre directo Bueno, que eso ahí No tenía sentido Lo que ha hecho Este estadio es una fortaleza casi Inexpugnable esta temporada Así que En el cuadro visitante Van a tener que Atención a ver qué pasa ahí Y entró Gol, 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 gol Golazo Sigue, sigue, sigue Bien hecho Quiere Vipino La quiere liar por la banda La para sin dificultad Pero había que pararla Gol 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 Hombre, que gafe Sí, ya Sí, ya no lo llevamos Solo era ganar un punto Y ya no lo conseguimos Una acción de lo más práctica Luis Suárez Se ha marchado como si nada La jugada le sale Y que Excelente intervención Buena decisión Cuando ves que no se levanta Y que no está fingiendo Hay que interrumpir el partido Se ha lesionado solo No era un disparo Era pasarle la bola Por la lesión Y se apoderan del balón Bueno, pues vamos Vamos, vamos, vamos Ay, la pasa mal La pasaba al que no era Como siempre Arnold Tiene pases a su disposición Se dirige hacia el carril central Ya Penuta que se lleva el Villarreal No, ahora está más clara la victoria que en la Copa Eso está asegurado No está jugando igual ni de coña O encima está jugando con los suplentes Golás ¿Cómo acabará esto? Golás ¿Cómo se está dentro? Gol Amplía en su distancia A tres tantos Se reanuda el partido Estarán encantados Los espectadores de la Almería Con esta exhibición Capu Gertroida Será saque de banda Quítasela Arnold Disfalta pero deja seguir Bailey Quítasela Como se ha ido Mamma mia Rebota el disparo Y se va en peligro Ha demostrado Mucha experiencia Y se va La ha hecho falta Al portero Chaval Llegamos al Ecuador Del partido Con un equipo anfitrión Que está entrando Muy buena Primera parte Del Almería Que debería ser capaz De administrar Su ventaja Encima me ha hecho falta A ver ¿Qué viene? Ah, el suave Arma la pierna Gol Esto no es igual Que la copa Eso está claro Pero porque Porque se ha parado Cuando iba a tirar El otro se ha parado De repente Todo preparado Para el próximo Partido de la Liga EA Sports Aquí Edea T1 Esto puede acabar El gol Estaba muy pendiente Y atajó La pelota Gol Gol Y sigue Y sigue Con la posesión De la pelota Gol Y ahí tenemos El gol 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 Pon este Ya suma 12 Del encuentro 5 a 0 Tenemos Manita Y Garras Y Y Y Y Y Y Joder, los pases chungos Vamos, da igual porque vamos ganando Pero a ver, ¿qué hay que cambiar? Ahora vamos a dejar Vamos a dejar a ese ahí Mi ley fuera Y vamos a poner a este y bucare Ahí Y faltan dos porque cambiar Pero, ¿cuál quito? Porque están los dos De momento sí Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports Aquí, el EAT1 Tenemos al Villarreal contra el Rayo Vallecano Un partido de alta intensidad Un espectáculo Alexander Zorlop Así me gusta Apagando fuego Ataca y tiene apoyo Venga, venga Incansable presión Que acaba desquiciando Al equipo rival Yo, ¿en serio? ¿Lo regateáis y se la sigue llevando? Consigue rebañar la pelota Yo no vea cómo entran los hiti, tío Entramos en el último cuarto de hora ¡Qué bien ataque el espacio! Gol, 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 gol Mario Ruiz Buena acción defensiva Saque de bata Miragi La ha interceptado Venga, venga, venga Es tuya sola ¡Mira! Qué malo ataque Vale, había otro que quería jugar, ¿no? Vale, voy a quitar a Paz Y voy a poner al Pérez Que juegue el chaval ese también Gran técnica en el regate ¡Paradón! ¡Paradón! Coño, ¿qué hacen? No sé qué ha hecho ahí Si pierde el esférico por el lateral Será saque de bata para la Unión Deportiva Almería Atención que hay un cambio Puede rematar Y salva el disparo 6-0, tío El añadido será de un minuto Mira, mira, mira ¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡El equipo acaba de proclamarse! ¡Ni más ni menos! ¡Qué campeón de liga, Mario! ¡Campeón! ¡Campeones! 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 de liga. Todos los integrantes del club están en una nube, sobre todo los más jóvenes, los que aún no han tenido la oportunidad de saborear el éxito. Y de eso se trata del fútbol, ¿no? Es el sueño de todo futbolista en cierre, ganar lo máximo posible. Me encanta esta Iván. Qué bien habla Miguel Ángel, has dado en el clavo. Lo mire por donde lo mire, es un momento especial en la carrera de cualquier. Agarra la copa, al cielo por ella. Ahí está, la imagen del día, la imagen de los campeones. Nunca van a olvidar Mario este día. Efectivamente, y es que se lo merecen las competiciones con este formato siempre tienen un factor de suerte. Hay que currárselo un poquito más, pero han dado la cara en todo momento. Y llegan... Bueno, pues ya somos campeones. Doblete. Era obvio que no lo íbamos a llevar. En primer lugar, muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a contestar estas preguntas. ¿Cómo os sentís por haberlo conseguido teniendo todavía algunos partidos por delante? Un momento de celebración de nuestros rivales, será más fuerte la próxima temporada, así que no podemos quedarnos atrás. Con el espectacular doblete de la Copa España en la liga que habéis conseguido, la vitría del club van a reducir como nunca. Todo el mundo en el equipo no me deja leerlo. Esto es solo el principio. Me he bocado la del club. Otra vez. Habéis prolongado vuestra racha. Y yo que siempre pregunto lo mismo. Yo siempre te voy a contestar lo mismo, así que... Gracias por venir. Venga, siguiente. Pulvo del México. Lo necesito México ahora mismo. Día del partido. Quedan seis partidos solo, o sea que... ¿Quién baja? Bueno, de momento no está claro, pero... Se parece que van a bajar los tres... Que llevan todo el rato último. Mira, pues vamos a conectar entero. Aunque Baba quería jugar al tío. Que el problema es eso, que Baba quiere jugar. Vale, vamos a quitar este. Ponemos este. Lo equivocado. Este, aquí. Bueno, así no hay problema, ¿no? Pues ya está. Y de aquí... Que le arribas. Ya está. Porque si nos podemos traer Baba el año que viene. Lo cierto es que la expectación del partido se ha comido el resto de las noticias de la semana. Y no es para menos. El encuentro de hoy... 93 goles. Sí, goles. Muy buenas noches desde Almería. Esta vez nos hemos venido hasta el Power Horse Stadium, donde el Almería discuta sus partidos como local. Soy Miguel Ángel Román y para mí es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible DJ Mario. En el menú de hoy tenemos partido de la liga EA Sports. En acción, el Almería, que tratará de derrotar al Getafe. Hola, compañero. Tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. El Almería intentará imponerse con este once. El Getafe comenzará el partido con esta alineación. Bueno, bueno, bueno. Ya empezamos con las pataditas. Hay que... Dale. Escucho. Podemos decirlo ya en voz alta. Hoy juega el campeón de liga después de cantar el alirón la semana pasada. Espera que pueden marcar. Uy. El fútbol es cuestión de centímetros. Será saque de portería. Bueno. Se han librado. Campeón de liga que la saca más de 30 puntos al segundo. LOL. LOL. Sigue ganando metros. A ver qué hace ahora. Falta y tiro libre al canto. No había dudas. Y se le pierde la falta. Propó suerte desde muy lejos, pero nada. Uf, es que ni siquiera le ha pegado bien, ¿eh? Era muy complicado. ¿Qué partido crees que hará hoy, Mario? No podemos olvidar que marcó tres goles en el último partido. Después de ese hat-trick, seguro que la defensa rival va a intentar que no rasque bola hoy. ¡Qué manera de regatear! ¡Va a marcar! ¡Va a marcar! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Este gol les sirve para acercarse todavía más al título. Tal cual, ya lo tenían prácticamente hecho y este gol les permite tener un pequeño colchón y un poquito más de tranquilidad. Pero si ya tenemos el título, ya qué más da. Estamos ganando para disfrutar del fútbol con los aficionados, nada más. Corta el pase y se hace con el balón. ¡Hostia! Más leído. Me ha leído lo que iba a ser yo, tío. Ya estamos. Ya estamos. ¿Y tú qué haces por aquí? ¿Por aquí? ¡Vaya trayas! Gol, 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 gol. Se ponen dos arriba. Ahí tenemos el gol repetido. No me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón. Me dudo que el quadriceps tiene que tener este crack. Vaya chicharro. Acaban de doblar su ventaja. Dos a cero. Antonio. Carmona. Hace fácil lo difícil. Parece clara. Así se para. Fantástica intervención. La grada no quiere ni mirar el contragolpe. Esto no lo puede fallar. Gol. Gol, 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 gol. A tres tantos. Y aquí vemos el gol repetido. Ha superado a su marca con mucha facilidad. Muy fino para marcar el gol. Buscando el golpeo con el interior para mandar la pelota al fondo de la red. Mucho va a tener que cambiar el partido En la segunda parte si queremos ver algo Medio reñido Bueno pues lo va a pitar Libre directo Así se para una falta Locando el balón Para evitar una segunda jugada Juan Iglesias La juega Antonio Ahí la tiene Puede chutar Que parada Ha reaccionado rapidísimo Con esos reflejos que tiene No les va a resultar nada fácil marcar En un uno contra uno Gol, 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 gol Vale Todo ya está Han marcado No sé cómo Porque la había cogido yo Pero han marcado Lo importante es saber presionar en condiciones En la zona de ataque Un minuto de tiempo añadido Final de los primeros 45 minutos No pasa nada Se reanuda el partido después del descanso Veremos si puede cambiar el planteamiento El Getafe A partir de ahora A partir de ahora Porque ha sufrido mucho en la primera vida Amenaza con rematar Y es gol Gol, 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 gol Marca su segundo tanto del partido Lo está enchufando todo Acaban de poner el 4 a 1 en el marcador Nadie le pone el stop Cuidado El peligro no ha pasado Gol Ahora vacilando y todo Gol Qué hambre goleadora hoy Cuatro de diferencia Y sigue buscando otro No vuelven a ponerle gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada Ha sido el regato Y la definición ha estado chupada Un 2 contra 1 Contra el portero Muy bien resuelto Claro Vale, de momento van bien, ¿no? Chiquillo Falta y tiro libre al canto No había dudas Se la quita de encima Ojito esa jugada que lleva peligro Mira, mira, mira Sigue con el balón en los pies Esto puede acabar en gol Y es gol Gol, 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 gol Hizo todo lo que pudo para salvar ese remate Por si alguien se ha perdido ese gol Ahí tenemos de nuevo a la repe Lo cierto es que la parada es sensacional Y bajo mi punto de vista Ha tenido mala suerte Se la quitan al Zeta Pero vamos a ver ¿Para qué se la pasa al contrario? Joder, tío Cuando se la paso Se la quita Yo Yo, ¿en serio? Le da a pasar y no la pasa Y oye, ese no ha pensado riéndose, tío El comentarista Y corre con la pelota controlada Que baje él y lo haga mejor Tiro a romper y falló No Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución ¿Cómo acabará esto? Y se cuela dentro Gol Gol ¿Tú crees que me importa mucho? Que marque otro Oye, Suárez Vale, pues vamos a hacer Sacamos a este primero Y ponemos a Guler aquí Y ahora Baba De delantero Y este Por Paz Que está chumbo Robertone por este Y Lázaro por ese Y Gato No corre, no corre Bueno Él de nada sirve pegarle fuerte Si el balón no va a portería Edgar Papá La ha filtrado a la perfección Perfecta esa combinación Y para adentro Otro tanto más Gol, 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 gol Se les caen los goles de los bolsillos Sigue subiendo la bola ¿Podrá marcar? Gol Sí, 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 gol Bueno, le metimos 10 en la copa, ¿no? Gol, gol, gol Gol, 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 gol Gol, gol, gol ¿Pero por qué la pasa para allá? Es que es lo contrario a lo que le he dicho Gol, 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 gol Ya, ya, ya. Bien defendido. Poner más tiempo a la partida, tontería. Hemos ganado, ¿qué quieres? ¿Qué quiere más? ¿Qué hemos ganado? Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas. ¿Alguna declaración al respecto? Pues mira, ha jugado fenomenal. Otra vez la misma pregunta de siempre. Esperábamos un partido disputado. No. Gracias por venir. Forme mensual. Interesante. Si no puedo cogerlo todavía. ¿Y cómo lo hacemos? Es que no me deja. No me deja hablar con él ni nada. López. ¿Ese estaba para echarlo? Yo creo que sí. López, sí. 9 millones. Vale, le pedimos 10. Le pedimos 10. Si lo quiere. Ahí está. 10 millones. Lo siento. Y vamos a poner al otro a vender. Vamos a vender. Vamos a vender. Vamos a permitir oferta. Permitir oferta. Y. Permitir oferta. día del partido 15 contra primero y nos quedan 5 partidos solo mola este como siempre sigue lesionado los hinchas están deseando ver en acción a su nuevo ídolo en los últimos 3 partidos ha tenido una gran racha goleadora prohibido moverse que esto empieza ya que tal como estáis os damos la bienvenida al barrio de vallecas estamos en el estadio del rayo vallecano donde hoy está cayendo un buen chaparrón en los comentarios dos grandes enamorados del fútbol miguel ángel román y dj mario atención la va a tener gol ahí sigue marcando goles a ver si te ve alguien que te quita venga ya me yo todavía el que quiero ganarle es al mallorca el mallorca sin que me la leo el otro día ochi al larguero gol de rebote el primer disparo se ha ido a la madera pero reacciona rápidamente para mandar el balón al fondo de la red se han puesto dos a cero podemos decirlo ya no salta hoy juega el campeón de liga después de cantar el alirón la semana pasada como te quedas mario yo me quedo puerta imagínate miguel ángel y con todo merecimiento demostraron ser el equipo más regular del año y hasta les sobraron jornadas como líderes dependiera de mí hoy les hacía el pasillo antes de saltar al campo palón que se lleva el rayo cuidado que sigue con la pelota parece clara se la ha parado parecía que iba a ser gol Oscar Valentín Eddo gol se marcha con este a tres goles se reanuda el partido estarán encantados los espectadores de la albería con esta exhibición Aridane Eddo a ver si se la podemos quitar rápido y marcar otro el Saragüe yo que hace que cree que se había caído al suelo Idris Umaba me ha asustado digo que hace el portero la jugada muere a manos de la defensa la jugada prometía mucho y ha preferido forzar la acción sin pensárselo dos veces amarilla amarilla esa entrada ha estado fuera de lugar la barrera evita que el balón llegue a la así llega la portería se hace con la pelota se hace con la pelota magistral dominio de balón goloso se veía venir se veía venir está mal que lo diga yo pero que esto vaya así en la primera parte todo dice mucho del partido ojo a ese pase lo puede matar espectacular parada aún no me no para la defensa consigue frustrar el ataque la tira fuera esta última no la han metido pero si siguen llegando así a la portería rival lo más normal es que esta goleada acabe siendo aún más abultada va por el balón y recupera la posición en dos falta clara pero se aplica la ley de la ventaja desarticula la jugada con un robo de balón el añadido será de un minuto ojo que está avanzando metros menos mal que ha recuperado ese balón llegamos al término de los primeros 45 minutos en Vallecas la primera parte es nuestra primera parte para nosotros que de momento están muy bien todos más resistencia y el partido tenga algo de emoción Luis Suárez ya otra vez tío vamos a ver en qué queda madre mía si no le saca la amarilla se habrá librado de una buena pues parece que se libra y le saca amarilla tío no hacemos más que ver su nombre en todos los periódicos en los últimos días había rumores con que se podría retirar al final de la temporada y al final se ha confirmado nos quedamos con muchos momentos para el recuerdo ahora vendrán los homenajes y despedidas en las próximas semanas y el trabajo del club para encontrarle un reemplazo una tarea que no va a ser sencilla ya te lo digo yo buena presión a ver si la aprovecha a ver si sale bien venga venga uy Guler ha marcado ole lo que llevo buscando desde yo que sé cuánto tiempo una parada ahí pero a la segunda acabó entrando Oscar Valentín entramos en el último tercio del partido mal pase ahora es suya todo preparado para el próximo partido de la liga EA Sports aquí en EAT1 el Rayo Vallecano juega contra el Valencia un duelo apasionante la verdad interviene la pasada encima del larguero balón que se va al quesito la pone en la zona de baile y la para pismija el balón Guler tuyo en serio justo cuando tiro se pone en medio o sea lo regateo y todo y cuando voy a tirar se pone en medio levanta no se levantó rápido la posesión cambia de bando y nada igual si vamos a ganar esports ya nos tiene acostumbrados a partidazos y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica vamos a ver a la Almería ante el Real Betis un encuentro muy esperado por el público oportunidad de oro que ha desperdiciado con ese fallo yo creo que ha dudado porque sabía que estaban fuera de juego y ahí el fallo cambio de cromos el equipo va a hacer una sustitución Luis Suárez pilla la defensa contra pie otra más venga ya tío quiere complicaciones ojo que hay peligro frustra la acción ofensiva no llega el chaval ni de coña tío nunca ojo que quiere hacer la jugada personal se va metiendo hacia adentro gol gol se lo ha llevado desde su campo tío porque apenas van a tener tiempo para más magistral dominio de balón se ha metido en fuera de juego y el gol va a ser anulado que justito madre mía el ansia por marcar me ha traicionado Miguel Ángel claro ya era hora arbitrar a largo consigue interceptar el pase el charawi ya se podía acabar porque vamos no por nada le daba le daba tirar para afuera y no la va a seguir no sé por qué ahora lo veré la repetición le doy para sacar y me la quita es muy raro la acción la acción para definir el gol es buena pero la auténtica llegó la hora de marcharse a los vestuarios termina el partido le agradecemos su atención así como que haya aceptado contestar a estas preguntas alguna declaración al respecto meh Martín ha jugado fenomenal lo de la racha de victoria todo el día es lo mismo vamos a ganar Rayo Vallecano pues sí gracias por venir Antonio Jesús cantidad de un millón y pico lo vamos a fichar seguramente porque él se quiere quedar Antonio quiere fichar por eso bueno perfecto entonces va pues toca cuatro partidos quedan y nos toca contra el Betis que está octavo gracias gracias voy a cambiar los datos vale, ya están todos cambiados creo yo van a jugar los suplentes no han dado entrevistar vamos con los suplentes no me ha puesto falso se lo ha pensado pero al final le muestran la cartulina amarilla para mi justa y merecida suma y sigue y ojo que tiene opciones tiene que salirle y la para como mandan los cánones madre mía, visto Marullo a Intergradas que por fin ven a su equipo a chuchar al rival en este córner nos advierten desde el estudio de que hay gol en la cerámica así es, ha entrado el primer gol del Villarreal es el primer gol del encuentro 1-0, llevamos tan solo 9 minutos de partido no ha marcado uuuhhh uuuhhh ese remate de cabeza era casi imparable se le escapa el balon sale desviado por muuuchos metros pero vamos ahora sí es así que lleva veneno no, no, al final quedó en el intento meeeen tampoco pasa nada Sebastián Coates yo lo veo así si se retira a jugadores o los homenajes y despedidas en las próximas semanas y el trabajo del club para encontrarle un reemplazo una tarea que no va a ser sencilla ya te lo digo yo a ver si alguien enciende la luz ojo que pueden adelantarse que encienda la luz de que es si hay luz en el campo que dice es el primero de hoy ahí tenemos de nuevo la repetición del tanto ha tenido el pato goleador eh y estamos jugando relajados y no tenemos nada que ganar ni nada que perder o sea ya es jugar por jugar va contentado la oficina hoy ya está ojo ocasión frustrada pero ojo que el balón sigue dividido Claudio Bravo sigue sigue busca puerta y así es como salva un uno contra uno señoras y señores tal cual ha dado una auténtica lección de cómo evitar un gol casi cantado la va a poner en el centro salió por la línea de fondo saque de portería la primera parte se está muriendo y los visitantes se van a llevar el primer asalto del partido que me dices Mario uno cero al descanso por el momento pues buena primera parte con dos equipos muy sólidos atrás espero un segundo tiempo un poco más abierto con más espacios para correr y con un equipo que saldrá a buscar el empate cuando antes ahí está como siempre sigue ganando metros a ver qué hace ahora a que esperas dispara gol 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 como siempre pensando de que no van a ganar amplían su ventaja dos goles no hay dudas de que ese balón al hueco ha sido determinante en este gol anda que se ha puesto nervioso mira apunta y ejecuta con el interior para asegurar el gol grandioso pérdida de balón por parte del Real Betis añaden un minuto más de juego a ver qué hace tras este regate ojo que se viene el gol termina el primer tiempo con un equipo visitante que sigue demostrando quién manda en este campeonato qué gran primera parte este equipo que debería ser capaz de administrar su ventaja en la segunda mitad amenaza con rematar y ha fallado oportunidad desperdiciada gol 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 Se reanuda el partido Estarán encantados Los espectadores del Almería Con esta exhibición Abde Ley de la ventaja para el Real Betis Balompié Avanza con mucha facilidad Se interpone en el momento justo Parada para enmarcar Que crack Se apodera del balón La gente con el Betis A ver que hace ahora Sigue progresando Puede chutar Puede chutar Y otro gol más Gol, 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 gol Y con los suplentes Con los suplentes Y sin manos jugando al 100% Yo ahí estoy tranquilito De Chile Ha golpeado el balón muy rápido Antes de que pudiera frustrarse La ocasión de gol Muy buena definición Y muy buen gol Este 4 a 0 Deja esto bastante setencial Todavía queda media hora Del segundo tiempo Cuidado que sigue con la pelota Uy Casi, 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 casi Casi La liga y el sport Ya nos tiene acostumbrados A partidazos Y el próximo Tiene pinta de que va Cuidado que hay ocasión Sí Vaya golaso Yo vaya golaso tío Va, va, va Y arriba Aquí Ya está, ¿no? Sí Sí 5 a 0 Tenemos Marita Julián José A Jose Pérez El Real Betis Pierde el esférico Avanza Tiene peligro La puede tener ahí Balón al fondo Golás Gol, 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 gol 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 Vemos otra vez el gol En la repetición El balón al hueco Ha sido de mucha calidad Y el remate Desde cerca del arco Ha sido casi a placer William José Han marcado en la cerámica Contactamos con el estudio Para ponernos al día Así es Ha entrado el primer gol del Sevilla esa entrada ha sido muy fea creo que va a ver la tarjeta progresa con la pelota puede haber peligro y para el disparo vamos a ver aquí me indican que el Sevilla ha marcado en su partido primer gol que marcan y ya están empatados y para adentro otro tanto más gol, 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 gol se les caen los goles de los bolsillos Sebastián Coates Sabalí Coates la recibe quedan solo 10 minutos para el final sin ese robo habrían tenido una gran ocasión se ha activado el contragolpe y puede haber peligro el contragolpe parecía llevar peligro pero han perdido el balón regatea como si no costara fuera juego fuera juego se la han jugado señalando el fuera de juego porque era justísimo se produce un cambio en este momento no me molesta el fuera de juego porque vamos ganando si no ahora fuera juego también mira para lo que sea William José llega el final del partido y el equipo visitante sigue con su arrolladora racha de resultados racha de ganada ole la la de entrevista oferta por López vale 12 millones le voy a pedir si lo quiere por 12 gracias menos más lo que eres por 12 vale, Antonio Azul se va 1 menos gran precio, dice me han pagado pero bueno, gran precio acá les encuentro el boli, lo encuentro el boli ahora, así que ya lo apuntaré primero contra segundo ¿y el boli dónde está? a ver flipa porque no lo encuentro, digamos que la mesa no es tan grande como para encontrar el bolígrafo pero bueno, luego lo veré Val deja de entrada vale primero contra segundo y quedan 3 partidos no esto está claro que va a jugar los titulares o sea que les agradecemos su paciencia, las preguntas empezarán en unos instantes porque él siempre dice las mismas preguntas, es que ya cansa tío el 7 te quedamos a ver vale vale vamos a dejarlo así así se va a quedar van a jugar van a jugar del tiro no hay mejor partido en este campeonato primero contra segundo que equipo dará un golpe de autoridad esa es la pregunta vamos a ver vamos a ver qué tal va ah roja del tiro roja del tiro bueno ese no vamos a quitar este debería estar expulsado y este por roberto o sea que da igual la más limpia al minuto 3 expulsado necesita un cambio de aire se va a proceder a un cambio y se le escapa la falta pero ha estado cerquísima me ha pulsado uno por la cara tío bueno ojo que puede llegar y pega en el palo ahuyenta la presión del rival cediendo a su guardameta han salido a por todas solo el palo evitado que tomasen ventaja viendo la zona del cao de la clasificación Mario creo que no vamos a tener duda de cuáles son los equipos que salen milagro van a tener que atravesar el tremendo varapalo de un descenso de categoría pues si Miguel Ángel cosas más imposibles hemos visto en este deporte pero bueno visto lo visto tendrán que ir pensando en evitar que no haya espantada de las estrellas y tratar de mantener la estructura de equipo lo máximo posible para volver a subir no robertone robertone si ya vaya pase al centro pues se frustra finalmente este intento va a marcar ese para donde tenés si ya le debería haber matado una pata al portero recibe Rafinha palo para Lewandowski no se la puede quitar una parada estupenda una parada estupenda una parada estupenda una parada estupenda el barça sigue todavía no se pinta falta palo sigue el peligro y en serio y ahora penalti veníamos con la igualdad en el marcador veamos si logran ponerse va a echar otro que si vamos por delante excelente oportunidad desde el punto de penalti para marcar el primero del encuentro penalti del libro vamos lo tienen hecho para que nos ganen no? o que? si va a marcar, va a marcar para con seguridad Rafinha magnífico ese regate olvida lo que he dicho han venido en su ayuda y recuperado el control del balón no quitan nada tío pelota para Gabi pide muy bien los tiempos en esa entrada agresiva será saque lateral para el barça ha encontrado un boulevard abierto en ese costado han logrado frenar el avance rival vamos a quitársela ya Ter Stegen va a dejar continuar la jugada a pesar de la falta pues se lleva a la contraria parece que al final sí pita falta y con este robo termina el ataque del rival defiende con mucha intensidad yo que se va solo coño sigue pensaba que veríamos un gol pero ese robo lo evitó siempre en contra de nosotros tío está teniendo mucha paciencia para ir perdiendo por uno ojo porque ahí tiene el empate por uno menos y con uno menos tío ahora estás todavía más cerca a ver no quiero ser gafe pero va a ser muy difícil que no se lo lleven se reanuda el partido con este uno a uno un minuto de tiempo añadido Ferrat Torres final de los primeros 45 minutos el menos o menos pero no lo van a robar tío vamos a intentar ganar por fuerza balón para Lewandowski veremos si no se lleva una amonestación una vez termine la jugada la liga y el sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica vamos a ver al albería frente al mallorca un encuentro muy esperado por el público es el partido que yo esperaba tanto albería mallorca vemos a ferrán con mucho espacio por delante buena posición bloquea el tiro el barcelona podría adelantarse en el marcador tras este córner pueden ponerse por delante en serio que hace tío en vez de despejarla se torpeza con el portero tío se ponen otra vez por delante con el 9 Lewandowski se hace de nuevo con la pelota solo queda media hora para el final de la segunda parte y pita la falta en una situación muy peligrosa se prepita todo se prepara un cambio en la banda no se que le ha pasado vamos a ver que podemos cambiar vamos a poner a Guler aquí Suárez no está haciendo nada vamos a poner a Baba no va y ahí está y ahí está nada, nada esa falta no lleva a peligro muy pero que muy desviada no sé que le ha pasado y habrá doble cambio se para el partido Ah, no se entendieron, ¿verdad? El Barça continúa jugando, se aplica la ley de la ventaja, frustra el avance rival Dios, ¿cómo va a correr más que ese? Ese es uno de los que más corren del equipo La Liga EA Sports está que arde y más aún con el tremendo partidazo que veremos muy pronto Joder, tío Un partido de alta intensidad, un espectáculo Va a tener la oportunidad El ataque continúa Este lo perdemos seguramente La nota Rafinha Sigue avanzando Oportunidad para meter presión La meta de la marca Se acerca el desenlace Solo restan 10 minutos Lucha por la pelota Balón para Ferran Torres Últimos compases de un partido que ya está más que resuelto con una derrota De las que hacen mucha pupa para el lado local, Mario La afición está ahora mismo que trina con esta derrota por dos goles El equipo se ha descompuesto ¡Uy, uy, hay peligro! Y así es como salva un uno contra uno, señoras y señores Tal cual, ha dado una auténtica lección de cómo evitar un gol casi cantado Buena estirada para detener ese balón Venga, venga Se va por la línea de fondo y será córner otra vez Hasta que no pide el árbitro Se juega Dos minutos más de descuento Gaby tiene campo para correr Y acaba el peligro Gran entrada Mira como cuando quiere no pone más tiempo en la vuelta Bueno, por perder uno tampoco me voy a morir, vamos Muchas gracias por su atención y por contestar estas preguntas ¿Cómo afectará esa convocatoria? Pues, meh La racha de la Almería ha llegado a su fin Pues ya por lo menos os calláis ya de tanto decir que si ganamos o podemos Que ha ido mal Hemos perdido para los chicos, lo han dado todo y eso es lo que importa Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas Gracias por venir Ojalá Sí, hablar con el club de origen Pero ¿cómo? ¿Cómo hablo con el club de origen? Me he pensado todo el día quejándose en notas de serio Que encima en notas no está con nosotros ya, ¿no? ¿Se ha oído ya? Vamos, se va en junio Tanto quejarse yo A ver A ver quién desciende Pues, bueno, está claro quién desciende ya, ¿no? Quedan tres partidos, no llega Las palmas, la B y Granada ¡Hala! Dos para abajo Y quedan dos partidos solamente Este que era el que yo esperaba Y otro Venga A casita Vamos a conectar a otro A ver, partido El gran no puede jugar Y yo, ¿cuánto tiempo se va a llevar este de esto, tío? Pues vamos a jugar así Quiera quien quiera Hoy todos los focos van a estar centrados en este jugador 46 goles Está que se sabe Es el máximo goleador de la liga Así que es Hola, ¿qué tal? Es el que esperamos Es el que esperamos La roba limpia La roba limpia Dentro del área Estos son los 11 elegidos del Mallorca A ver si consigue materializar esto Y es gol Han salido a por todas Saca de centro el Mallorca No hay tiempo para lamentarse No, eso es gol Gol El Mallorca se lleva en la paliza De su vida No han dejado ni respirar al rival Y ponen distancia de por medio 2 a 0 Samu Costa Tiene hueco para colgarla Oportunidad de las buenas Qué auténtico golazo Se lo copió Se lo comió Se lo comió El gol dará Esperanzas al Mallorca Y la esperanza Es el mayor revitalizador Se reanuda el partido ¡Uy! No llega hasta ese defensa Ahí Es gol Penalti Ha citado penalti Y ha mostrado cartulín amarillo Sí, aquí realmente lo difícil Era decidir de qué color era la tarjeta Yo creo que ha acertado Cuidado porque podrían aumentar La diferencia con este penalti Gol, 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 gol Acierta desde el punto de penalti Se nota que no es el primero que lanza ¡Hombre! El Guler que marque Eso es falta Pero deja seguir Pues no Al final ha cambiado de opinión E indica el libre directo Para el próximo año Tenemos que hacer Que no nos marquen tantos goles Porque este año Nos han marcado un montón de goles Si no llegase Porque nosotros Hemos marcado más Hubiéramos perdido Muchos partidos Quieren hacer pupita Pero consigue ahí mismo Recuperar el balón Y ahora pueden lanzarse al ataque La incursión queda en nada El mayor case Lleva el esférico ¡Vamos! ¡Hostia, tío! La para Desarticula la jugada Con un robo de balón Robo Robo Luis Suárez Combina bien el Almeri En la zona de tres cuartos Toma cartas en el asunto Para evitar ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja jugarla, tío? Atención Que tenemos córner Y allá va el centro Y la detiene Bien defendido ese córner Y con esto Nos vamos al descanso Descansito A ver cómo responde el mayor Que en la segunda mitad La primera parte Ha sido una sangría Para los vermellones Pero Aún hay tiempo Para que pase de todo Samu Costa Murichi Que potencia En el robo La liga EA Sports Está que arde Y más aún Con el tremendo partidazo Que veremos muy pronto Gol Y otro Para adentro Gol Jejejeje Miravidente Se reanudará el juego Con el 4 a 1 Topete Jufre Consigue interceptar el pase Ojito Que de aquí Puede salir algo Jufre Samu Costa A ver Si aprovechan La oportunidad Que les brinda este robo Uy Golas Gracias Lázaro Por marcar Al menos no hemos venido Del Mallorca 5 a 1 Parece más un resultado De tenis Ya solo queda Media hora De tiempo Reglamental Buen intento Pero no Completan el pase Saque lateral Y se marcha Del terreno de juego A ver Quien sale En su lugar La Liga Y el Esports Ya nos tiene acostumbrados A partidazos Y el próximo Tiene pinta De que va a seguir Esa dinámica Vamos a ver A la Almería Contra el Cádiz Un encuentro Muy esperado Por el público Suéltala Que tienes A quien pasársela Atentos Que puede enchufarla Para con seguridad Bueno Hemos ganado Pero No nos hacía falta Tampoco Vamos a cambiar a Argue Vale Suárez Por Buller Y ahora este Por Baba Y Este por Lázaro Que está un poquito Más cansado Y de momento Bueno Y este Y este No Y este Se acabó Lo que se daba Han perdido La pelota Sigue adelante Es una muy buena ocasión Golazo Gol, 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 gol Golazo Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Esto empieza a ser ya Un escándalo Gol, 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 gol At' dentro Por el 17 Entramos en el último cuarto de hora Se ha ido de su marcador ¿Qué hará ahora? Va a tener la oportunidad Gol, gol, gol Gol, gol, gol Valera ha marcado Ole Doblete se ha hecho unos cuantos, pero nunca ha hecho triplete el Buller Mira, este lo cambio ya, porque... Déjalo allí Pues este último gol no pasa de anecdótico, el partido está decidido desde hace tiempo Ya, pero así le metemos la paliza por lo de la otra vez Mierda, verá que no puede marcar el hat-trick el chaval ese, ¿verdad? Giovanni González Murici Y lo pone ahora No le enseña la amarilla, pero le avisa de que a la próxima no se liga Vaya momento para recuperar la posesión Llegó la hora de marcharse a los vestuarios, termina el partido y veo la satisfacción Vale, no lo he sacado, eh Pero si no lo he sacado Vale, esta es la última Rueda de prensa Es el último partido Hoy hicimos un derby ¿Crees que el Cádiz está preocupado? Debería Perdió No sé, no me he fijado con cuánto Y yo ¿En serio? Eso le hice preguntas Gracias por venir, pues acabo. Está listo para jugar, eso seguro. Vale, que salga, vamos a dejar a este salir y a este también, que salga. Y los demás están listos, ¿no? Ya están todos. Hoy tendremos un gran partido. Los dos equipos querrán... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este bonito día de fútbol. Hoy no creo que nadie tenga quejas con el tiempo. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. Hoy termina la temporada de la mejor liga del mundo. Hablamos, claro, de la liga EA Sports. En acción el Almería, que jugará contra el Cádiz. Pues nada, Miguel Ángel, todo lo bueno llega a su fin. Cuando empezamos la liga veíamos muy lejano este día. Pero el tiempo es que pasa volando. No vamos a ponernos ahora tristes. Oye, la verdad es que hemos disfrutado como niños. El Cádiz necesita ganar y yo quiero ganar, vamos a ver. Intenta marcar el gol. Y falla. No han conseguido marcar en esa. Yo quiero ganar, así que... Este es el segundo que presenta hoy el Almería. La puede colgar, cuidado. El centro encuentra al rival. Este es el once inicial del Cádiz. Yo en serio quiero pasarla bien. Sí, ha sido el primer gol del Villarreal. Es el primer gol del encuentro. Consigue liberarse de la defensa. Ahí va a pasar que lo he vivido. Si miras las estadísticas, la cantidad de goles que lleva esta temporada el equipo de casa, la verdad es que es una cifra que asusta, Mari. Pues la verdad es que se están hinchando a marcar goles esta temporada. Y ahí tienes a su público. Encantadísimo con este frenesí anotador. Casi matado. Golazo. Gol, 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 gol. Y todavía sigue diciendo lo mismo. ¡Hotia! ¡Hotia! El portero Un derbi para terminar la temporada está de lujo ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Gol! Así es, ha entrado el primer gol ¡Va directo a gol! ¡Gol! Cuidado que se acercan y se están jugando el título Ahora les toca gestionar Que no se está jugando nada Si ya tenemos el título Le estás cortando Se lo están inventando todo el día Muy buena presión Podrán aprovechar la oportunidad Sigue subiendo la bola Pero nosotros estamos jugando relajado y es un derbi Y se hace con ella ¡Qué talento tiene para el regate! Ese centro era inofensivo A las manos Cambia el marcador en el Sadar Más datos desde el estudio Sí, ha sido el primer gol de los Asuna El encuentro está igualado ahora mismo 1-1 Y el reloj marca que estamos en el minuto 39 Muy bien, gracias compañeros Y están buscando ese pase que les adelante Pueden ponerse por delante Y el balón al fondo de las vallas ¡Gol! Y ahí están por delante De nuevo en el marcador Tras este último gol 2-1 Robert Navarro Se interpone en su camino para llevarse el balón Álvaro Negredo ¡Impresionante bloqueo! Concluye la primera parte Y la afición local lo celebra como si ya hubieran ganado Buenas sensaciones en general Se juega ya la segunda parte Previsiblemente el Cádiz saldrá a buscar el gol del empate Ese regate puede acabar en algo Va camino de la red Bueno, está puesto en medio como siempre cuando voy a tirar Se la roban a la Almería Si no presionas a tu rival le facilitas mucho las cosas Presiono pero se la sigue llevando Sigo presionando pero se la lleva igual A ver Tenemos un nuevo tanto del Sanchez de Juan ¿Quién ha marcado compañeros? Si ha entrado un segundo gol del Barça El volador ha sido como no Lewandowski Un tanto lleno de habilidad eh Ha deleitado a la fusión con varios regales Dos a cero Van ya dos goles marcados El resultado es de dos a cero Llevamos ya cincuenta y dos minutos de encuentro Gracias a avisar si hay más novedades Y pondrán el balón en juego con un tiro libre Se produce un cambio en este momento En barba Monta el ataque por su cuenta Seguro que esperan duplicar su ventaja en este córder Rebotar dos goles ya es muy chato La defensa consigue alejar el peligro Esto puede acabar en gol ¡Gol! Otro Vaya demostración de efectividad Todo lo que toca lo convierte Y ahí está el tercero Huntry Se hace con el balón cerca de la portería rival Lo señala Lo señala de Creta Pena Máxima ¿Qué cojones? Pues al final parece que no va a sacar la tarjeta del bolsillo Por un momento parecía que se lo iba a mostrar Pero se le... ¡Ha parado el penalti! ¡Sensacional! Para que vea Ahí te he leído la mente yo Vamos a ver si esto llega al pitido final así Y consiguen hacerse con el título Sería un campeonato redondito mal Que ya el título lo tenemos Está al caer, ¿eh? Lo han tenido claro durante toda la temporada El trabajo duro siempre trae sus frutos ¡Vamos! Cambio de filas en el equipo Están abusando de sus rivales Esta no la han metido de milagro Aunque tampoco les hace falta, ¿eh? Porque ya ganan cómodamente Y no paran de generar ocasiones Rebaña la pelota y se dispone a sacarla ¡Gol casi seguro! ¡Y cae otro! ¡Gol, gol, 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 gol! Y la ventaja empieza a ser muy importante Corta a pie ese pase Nos avisan desde el estudio de que hay novedades en el Sadar Sí, ha sido otro gol del Villarreal El marcador refleja un resultado de 2 goles a 1 Ya se han jugado 74 minutos Recibido, muchas gracias Gol, y ese se la ha comido el portero porque lo ha dado la gana, como se la ha podido parar 5-1 ¿En serio? Se la juega pero sale victorioso con el balón Esto se acaba, solo quedan 5 minutos más Perfectamente ejecutada la combinación Bien defendido pero ojo que hay peligro Para el partido señala falta ¿Qué dice? Se produce un cambio en este momento Pero nos están quitando goles por la gana, tío No ha estado nada bien con ese pase Nadie le pone el stop, cuidado Si, es gol 6 minutos ¡Gol! ¡Cuántos van ya! ¡Ya empiezo a perder la cuenta! ¡Menuda goleada! 120 segundos de añadido Podrá marcar Una parada estupenda Cuelga la pelota al meollo El fútbol Me ha puesto un minuto más Un minuto y medio más por la cara Y cuando me toca a mi el balón Nunca Prorroga el tiempo Anda ya a ver Tengo varias preguntas que hacerle Pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo No comentaré sobre su actuación Pues cago va bien Cuatro goles del LoL Certificado El Cadi no estaba en el descenso, eh Gracias por venir Vamos, ahora lo vamos a ver Pero yo creo que no, eh